Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para comprar, comprar Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para jugar, jugar Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para comer, comer Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para aprender, aprender Vamos al mercado para comprar la comida Vamos al restaurante para comer con la familia Vamos al parque para jugar con la pelota Aprendas en la escuela, eres listo si se nota Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para leer, leer Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para bailar, bailar Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para hablar, hablar Vamos a caminar todos juntos por el pueblo para dormir, dormir Se puede leer un libro en la biblioteca, se puede bailar a cumbia en la discoteca Se puede hablar con el vecino al lado y se puede dormir si está cansado Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Vamos al mercado para comprar la comida, vamos al restaurante para comer con la familia Vamos al parque para jugar con la pelota, aprendes en la escuela, eres listo si se nota Se puede leer un libro en la biblioteca, se puede bailar a cumbia en la discoteca Se puede hablar con el vecino al lado y se puede dormir si está cansado Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo Esas son las cosas que hacemos en nuestro pueblo